Música Tenemos una expectativa muy grande porque estamos presentando bastante material de nuestro último álbum de presente es un show que hemos venido haciendo venimos ahora de una gira por Estados Unidos lo hemos presentado en 20 ciudades de hecho fuimos a ensayar a Estados Unidos para poder tocar el 31 de mayo en el Caliceo y el show básicamente va a consistir de cosas que sé que nuestros fans quieren escuchar de bajo fondo que tienen que ver con el primer álbum, con Tango Club y con Mar Dulce y con mucha música de presente La idea es, luego de este concierto, un poco más adelante en el año hacer una gira bastante importante por todo el interior del país y también por Latinoamérica Presente es un álbum que nos encuentra en un momento muy particular de nuestra carrera celebramos este año 10 años de estar juntos y de estar tocando nuestra música por todo el mundo y 10 años también en los que hemos desarrollado un lenguaje musical creemos único decimos que el álbum tardamos dos años y pico en hacerlo pero en realidad nos llevó 10 años poder llevarlo a cabo entonces también en este presente creo que coexisten un pasado que son estos 10 años un pasado que también se evoca en algunos de los sonidos y de las músicas que forman parte de lo que hacemos pero también por otro lado existe un futuro porque es el primer álbum que hacemos realmente e íntegramente como banda donde cantamos todos, donde todas las funciones las tomamos nosotros entonces pensamos que por adelante nos queda todo un nuevo camino de alguna manera es también como empezar toda una nueva etapa y creo que nos queda mucho por hacer todavía y siempre será un desafío tratar de hacer un nuevo álbum y tratar de superarlo creo que uno de los motores digamos de bajo fondo desde el principio ha sido la curiosidad y creo que la capacidad que tenemos de experimentar y de explorar somos ávidos amantes de la música y creo que nos quedan todavía muchas cosas y muchas vueltas que darle a lo que estamos haciendo así que pienso que en el futuro aparecerán más géneros y los que ya están se mezclarán de maneras distintas así que queda todavía mucho camino por recorrer hola soy Gustavo Santolalla de Bajo Fondo y le mando un gran saludo a todos los amigos de TLC.com This is a勿論 de la música Coach y50 10 08.bón y15 10 08.r12.1 y15 11 08.r12.1 y15 11 08.r12.1 y15 10 08.r12. email VWWWWWWwWWWWWWWWWWWWWWWFWWWWWWWWWWWWWWAKWWWWWWWWWW